Hola chicos, chicas, gente, de todas razas y su condición, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Vamos a por el 18.5, vamos a por el último WOD de los Open. Vale, me ha salido un WOD un poco, una palabra un poco rara, casi me trabo básicamente. En fin, como siempre viene siendo habitual, aquí está escrito en la pizarra mágica con mis bullies mágicos, ¿vale? De los chinos, vivan aquí, pues todo el chino, porque si no, no tendríamos estas cosas. El caso es que lo he escrito ya, así me dejo de estar y tardo menos en explicar lo que viene a ser el WOD. Vale, si bien es cierto, aquí vemos 15, perdón, 11.6 es igual a 12.5, es igual a 18.5. Anoche se abría una votación, ¿de acuerdo? En la cual tú podías, pues, o lógicamente votación, pues, votar el WOD que tú querías que se hiciera de cara a los Open, ¿no? El último, lo elegíamos nosotros y las tres Dottir, ¿vale? Hacían el WOD, ¿de acuerdo? Las tres Dottir, las tres chicas, eh... Las tres Simud Dottir, Sara Simud Dottir, Toris Dottir y Davis Dottir, ¿vale? Las tres, Katrin, Ani y Sara, ¿vale? Pues hacían el WOD, ganó Ani Toris Dottir, por cierto. El caso es que salió el 18.5, el 11.6, 12.5, que son 7 minutos de Ambra, es decir, as many possible, as many reps as possible. Total, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos con tres Trasters y tres Chest-to-Bar. Acto seguido, dejamos, nos descolgamos y pasamos a seis. Es decir, tenemos que ir sumando tres cada ronda, ¿vale? Así hasta el máximo que llegues durante los siete minutos. Si llegas a la ronda de 21, eres un puñetro crack. Si llegas a la 18, eres un pro. Y si llegas a la 15, pues bueno, date con un canto a los dientes. La verdad, al menos yo, ¿vale? El caso es que, bueno, vamos a pasar a los pesos. Son 100 libras, que son 45 kilos para los chicos. Y 65 libras, que son 29 kilos para las chicas, ¿vale? En modalidad de RX. Recordad que le tenéis que dar a like, aquí una carita sonriente, y suscribirse. Vale, fuera broma, ¿vale? El caso es que, por ejemplo, para los Trasters, los chicos son 45 kilos. Es decir, la barra, normalmente los discos verdes, que pesan 10 kilos cada uno, y dos y medio a los lados, ¿de acuerdo? Con topes, sin topes no vale. Y el Chest-to-Bar, recordad que la barra tiene que tocar... Perdón, la barra no toca. Toca el pecho a la barra, porque si no sería arrastrar la barra para el pecho. El pecho, a la altura de los pezones, por ahí, ¿vale? Tiene que tocar la barra. Se puede hacer tanto Butterfly como... Me están llamando. Se puede hacer tanto Butterfly como Keeping, ¿de acuerdo? Luego tenemos también, en modalidad de escalado, que tenemos 29 chicos y 20 chicas. Es decir, el peso son 29 para los chicos, lo que antes era antes el scale, perdón, lo que era antes el Rx de las chicas, pues para los chicos, y luego 20 las chicas. Simplemente es bajar un poquito el peso y las dominadas es con salto, ¿vale? Para aquel que no pueda hacer dominadas. Y ya está, básicamente esto es el 18.5, el último. A ver si queda un work bastante guay, un vídeo bastante chulo, que también es el cumpleaños de una coax de allí del box, y le vamos a dar un regalito y toda la pesca. Y luego vamos a cenar ahí con todos juntos y tal. Así que nada, ahora mismo estoy con vosotros. Un segundito. ¿Qué tal lo vas a hacer hoy? ¿Qué tal lo voy a hacer? Sí, ¿qué tal te gusta? Todo lo bien que pueda. ¿Es el que querías o no? Hombre, de los tres, sí. ¿Dos? Sí, de los tres creo que era el que quería. A ver que te cuándo quería, porque ya había salido, el otro no hubiera pasado cuatro minutos, así que antes siete. A ver. ¡A modo de día, eh! ¡A modo de día, eh! Porque cuando son bots que empiezan con tan poquitas repes y vas cambiando transiciones tan rápidas como por ejemplo fue el número dos que era burpees y sentadillas una, una, dos, dos, puede pasar que te confunden. Entonces el juez tiene que estar concentrado. Eso por un lado. Y otra cosa que no vale en un traster es un jerk al subir. Es decir, hago eso no vale. No me puedo meter yo debajo de la cara. Este cabezo mierda. No se ha grabado. Es una basura. Lo que os vende, escuchad, lo que os vende es todo ciclo, o sea, veanlo. Mira, esto es un músculo, es mentira. No lo hago. No lo hago, por favor. Juan. O sea, que yo he ido al gimnasio pero no, 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 muchos años y todo es mentira. Mira, o sea, que todo esto es química. Dí, di, di que tengo mentiras. Todo. Todo. Y el minol es una mierda. Es eso, ¿no? Sí, coge. Esos son un fetas. No me lo hago. Y tranquilo, no te acerques de la primera rodilla. 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, así, 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 esas son, ese es el ritmo, esas son. Gracias. 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 Chavales, 18.5. Se fini. Fin. Gracias. 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 Gracias.